Quiereme Me gusta sentir que tus manos corren mi cuerpo Quiereme Que yo sin tu amor me parezco a un puerto de sierra Quiereme Y hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quiereme Me gusta el amor a tu modo te quiero a morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame Atrévete y pruébame Quiereme Quiereme Espero de brazos abiertos no demores Quiereme Quiereme Podría tu cuerpo y el mío encontrarse esta noche Quiereme Te ofrezco mi amor sin barreras, te quiero a morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás Y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame